A partir de las 10 de la mañana de este próximo jueves 28 de septiembre, el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres SINAPRED llevará a cabo el tercer ejercicio nacional de preparación y protección anti-multiamenazas. Vamos a priorizar en este ejercicio, y es lo que hemos venido preparando, especialmente aquellos lugares que están propensos a sufrir de inundaciones repentinas, marejadas, tsunamis, etcétera, con la finalidad de poner en práctica los planes comunitarios. Los cuatro componentes que hemos venido insistiendo en los ejercicios nacionales vamos a ponerlo en práctica también en este tercer ejercicio. Los mecanismos de alerta temprana, que en muchas comunidades y barrios hemos venido actualizándolos para que todos sepamos cómo actuar al momento que suene la alarma. Vamos a poner en práctica las medidas de protección, y el ejercicio tiene por finalidad verificar que lo estemos haciendo de manera correcta, especialmente si estamos hablando de fenómenos más de orden meteorológico, que a diferencia de los fenómenos geológicos, pues tienen algunas pequeñas variantes en cuanto a las medidas de protección. Vamos también a poner en práctica el trabajo de las brigadas, ahí acompañadas por bomberos, por los bomberos unidos, por los compañeros de la Defensa Civil, por los compañeros del MinSA, que han sido, digamos, factor fundamental para su preparación durante estos meses, para que estemos listos para este ejercicio y frente a cualquier situación. Vamos a contar con aproximadamente unos 3.678 barrios a nivel urbano y unos 4.500 comunidades rurales participando en nuestro ejercicio, de tal manera que vamos a tener toda una movilización nacional de cara a estos supuestos fenómenos que van a afectar el país. Desde el ámbito del sistema educativo, vamos a tener casi 9.000 centros educativos participando, tanto en la mañana como en la tarde. 63 universidades se han comprometido a participar en este ejercicio, de tal manera que a nivel nacional se espera que aproximadamente 1.200.000 estudiantes de todas las categorías, desde el ámbito del preescolar hasta el nivel universitario, van a estar participando. Vamos a tener un escenario particular. Este escenario, en esta ocasión, va a estar referido a un evento que ocurre en Puerto Sandino, que es el lugar donde los barcos drenan, digamos, por decirlo de alguna manera sencilla, el petróleo y que ahí ocurre, como efecto del sismo importante que se produce en las costas del Pacífico, una ruptura del oleoducto. Para Noticias 12, Gloria Campos.